La salud de los maderenses es prioridad para mi gobierno. Durante todo el año, realizamos acciones de descacharización y fumigación para combate al dengue. Desinfectamos las 107 colonias porque no daremos tregua a esta pandemia. Cerramos nuestros espacios públicos para frenar la curva de contagios y pusimos en marcha el call center de atención para pacientes COVID. Hoy más que nunca, refrendo mi compromiso. ¡Que viva Ciudad Madero! Segundo informe de gobierno. ¡Gracias!